La evolución, la evolución Él es el tremendo, yo, 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 yo soy Alvarito Volumen 17 Rico, coño Imperio, el pico que está pegado El que le gusta a la nena El que manda es cartagena 360, la evolución África, papá Es así Llevo la máquina, 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 máquina Te haces los vasiles Llevo la máquina, 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 máquina 360, que te desordenas La discrimino porque andan los picotes La discrimino porque baila la chameta La discrimino porque antes era pupi Y ahora es coleta La discrimino porque dos en el imperio La discrimino porque baila la chameta La discrimino porque antes era pupi Y ahora es coleta Y a ella le gusta Vete maní Bahía, a ella le gusta Como el amor y tu toco A ella le gusta Vete maní Bahía, b Grac Gad Esa es la única suegra que empezará Pero la quiere Jim Black El que sabe Sabes amor Que lleno de contigo Y cada latido de tu corazón Me pertenece a mí Lo que pasa es que tu madre No quiere que estés conmigo Oye Natín Y este pollo se ha salido bueno carajo Dice Dale mami coge tu maleta Oye suero te no se meta Ya no aguantamos la cantaleta Dale mami coge tu maleta Oye suero te no se meta Ya no aguantamos la cantaleta Oye R. Padilla Vladimir Cerón Y el pollo Cantilla New Jersey De los míos Chris Que Ronnie Los dueños del cambio Cambio Oye y esta va la gente olímpica Julio César El esperador El coche Laura Vanessa Y DJ Happy Olímpica El imperio 360 La trompa en el ojo Que no esperaba Se formó el peludo Otra vez Otra vez Otra vez Dale mami coge tu maleta Oye suero te no se meta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Dale mami coge tu maleta Operastica de sombrero Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Y en Montería El cabo Padilla De los míos personales Oye y la gente de Tobucuaya DJ Nene Breiner Conga Avin Récord Darío en Colombia Y el Pimpiña Robosa Enquilla Gordo Ranta Y el San Andresano Dale tremendo Salúdame A los que saben de Mandela Oye estos son Tumbatello Equio Torres Y el Niño Pede Cartagena Cincelejo Montería Y Barranquilla Aquí está el 360 ¡Oro Matías Tistial! Dice Su, 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 su Ay pelame Machácala Mantíllala Machácala Lleguen su yendo Responda Mamá Quítese no sea la sombra Y pelame Pelame, pelame Y esto se los goza Ryan Y eso está bien Los hijos de Quique Pérez Y con ustedes Mildre Garbacera Se metió Mildre bailando champeta Con el imperio que no se meta Si no quiere mi cataleta Repíteme esa champeta Repítelo Repítelo Vaya mamá Este 380 como está de sabroso Oye es 360, Mildre Ah no, no es 360 Eso, papá, es 360 El imperio Fabi Narpae Narpae Imperio 360 Que rico, papi Pécalo, pácalo, pácalo, pécalo, pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo El cl descended En suyo soy yo A pretty Su, 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 su Pelave La suena metiene a Saral Su, 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 yendo No responda Amá Quítese no sea la sombra Pelave La suera me tiene asada John Laguna, Pilón Los Palmitos Víctor Latino en Lorica ¿Cuál es más, amigo, que tu maleta? Oye, ese héroe no se mata Ya no gastamos la campaña Pero tengo hoy la campeta Y esto se lo goza el Chucucanaloa Michael y el Tunchi Y toda la gente de la terraza donde acela Abril y Camilo Andrés La suera me tiene asada Y que suyendo risonda Y que se no sea la risonda Y la trilogía gay La suera me tiene asada Y que se no sea la risonda Y entonces es que no vivir si yo nada Y ella me ama a mí Que a usted no sufra más